1, 2, 3 ¡Yo que me quedo! Montaña, montaña Me van a vestir las sentas Están bien, bien A ver, y para adelante y para adelante A ver Ay, me sale, dale bien Con un pie y el otro 5, eso 6, 7, 8, estoy mirando 9, 10 Ahora cobra, así Y las pies hago así como levanto Eso, bien 8, 9, 10 La otra 1, 2 Desmiren hacia arriba 5, ahora mantengo aquí Mira hacia arriba 1, 2, 3 Junta de pies 4, 5, más arriba, más arriba 6, 7, 8 Arriba, ahí, golpea, ahí 1, eso Estira la pierna Eso Y vamos, el otro Olvida los brazos 10, subí las nueces al pecho Eso es que se puede 1, 2, 3 Volvamos fuerte Invitamos siempre a la venta de tres 1, 2, 3 ¡Viva! 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 ¡Viva!